Hoy, en El Explicador, un trabajo reciente revela que en Francia ocurrió un terremoto que tuvo un origen meteorológico. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, los nuevos observatorios de ondas gravitatorias podrían dispersar el misterio de la materia oscura que preocupa a los astrónomos, cosmólogos y especialistas en mecánica cuántica y relatividad desde hace casi un siglo. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.